¿Te atreverías a explorar las lianas de tu esencia con las vibraciones ancestrales de la cosmovisión maya? Pues en este vibrante encuentro cósmico te invito realmente a sumergirnos en la esencia misma de la cosmovisión maya. Bueno, mi nombre es Ramji Love, soy un apasionado y navegante de estas constelaciones internas y hoy te compartiré la alquimia de mi propia transformación a través de la cosmovisión maya. Bueno, es un viaje donde los errores se convierten en estrellas guías y la sanación se entrelaza con la danza eterna del tiempo. Hoy te ayudaré a descubrir esa parte divina que conecta en tu ser con el universo. Sabrás los misterios sagrados que revelan los mayas sobre la conexión entre lo que es el alma y el cosmos. Pero antes por favor de adentrarnos a las espirales místicas de la cosmovisión maya, te invito a activar las notificaciones y sintonizarte con la campanita para que ninguna onda de conocimiento pase totalmente desapercibida en tu viaje estelar. Entonces comienza a transformar ahora tu vida junto. Querida alma universal, antes que nada, como siempre, te deseo que te encuentres elevado en todos los niveles, tanto salud, amor, paz, abundancia y totalmente riqueza. Y mis mejores deseos en este camino de la transformación. Bueno, estoy muy, muy ansioso de comenzar este programa. Pero mira, imagina, querida y querido alma universal, cómo los mayas realmente dividían el mundo en tres partes, que es el reflejo de la trinidad divina. Es decir, el cielo era representado por las ramas que acunan omnipotencias, la tierra como el tronco que sostiene la realidad, y el inframundo eran raíces que se sumergen en lo sagrado. Entonces, ¿percibes el eco ancestral resonando en tu ser? Quiero decirte que eres naturaleza. Las estrellas son tus guías para la expansión de tu ser. Mira el árbol como la filosofía de la trinidad divina, por ejemplo. La cosmovisión maya te ayuda a tener esa intimidad entre tú y la naturaleza. Entonces, ¿has sentido esa necesidad de que el río, la montaña o chat, dios de la lluvia, el mar o las estrellas te llamen? Entonces, si te ha ocurrido, por favor, déjamelo saber en los comentarios, porque sentir ese llamado es esencia cósmica, está en ti. Entonces, vamos, escríbelo por favor, di sí o no, por favor. En este universo te voy a comentar, interconectado en lo que a mí me ayudó, realmente fue a conectar con esta cosmología, llena de cultura ancestral que fueron tres de todos los principios de la cosmovisión maya. Pues en mí realmente revelaron mantras sagrados y estoy totalmente seguro que en ti lo hará. Entonces, mira, la primera la oíste hace un momento. No eres dueño de la naturaleza, eres parte de ella, por supuesto. Entonces, el agua, el sol, los árboles son parte de tu vida. Tu madre es la naturaleza. Cuidar de ellos es cuidar de ti. Entonces, la unidad de ella, realmente aprendí que la unidad me orienta a estar unidos, partiendo que donde hay unidad, hay fuerza y desarrollo. Entonces, por eso, hoy estás aquí, porque formamos parte de la misma unidad, mi querida tribu. Y radia la winaj, la vida compartida, la vida integral. Tu bienestar integral y mental va por encima totalmente de cosas que crees que van antes. Entonces, si estás listo para realmente integrar estos principios en tu propia danza cósmica, dímelo, escúchame, permíteme compartirte uno de mis secretos totalmente favoritos para practicar esta filosofía de vida. Así que toma nota o pluma o bolígrafo, como le llames, y mira, continuemos para que apuntes esto. Al igual que los mayas, encuentran momentos para conectarte con la madre naturaleza. Observa realmente las estrellas y siente la tierra bajo tus pies y abraza la belleza que nos rodea. Entonces, también yo, por favor, te invito a honrar todos tus ciclos emocionales. Ni el ciclo de Juana, Petra o Luis será igual al tuyo. Para cerrar un ciclo emocional, se despliegan pasos que, como estrellas en el firmamento, guían hacia una nueva etapa. Permitiendo realmente asimilar que lo vivido ya es parte del ayer. Y eso te lo demostraré cómo. Rebobina los recuerdos y rescata lo positivo. Entonces, de esto, no te exijas en exceso. La responsabilidad no es solo tuya. La vida totalmente fluye. Acontecen cosas que son inamovibles, pero sí controlables. Entonces, por eso, libérate del rencor. Es un trabajo totalmente personal. El odio afecta quien lo alberga, por supuesto. Para así, finalmente deja ir, aunque te duela, porque soltar el resentimiento o la rabia realmente duele, por supuesto. Pero sostener lo insostenible duele mucho más. Entonces, otro de los secretos que no me vas a creer es que todo está en la práctica. Haz rituales diarios. Integra pequeños rituales en tu día a día. Yo lo hago cada día. Puede ser un momento de gratitud simplemente al despertar o un breve encuentro con la naturaleza o simplemente un instante para conectarte contigo mismo con una vela o camina en tu propio jardín, por ejemplo, o parque, donde quieras. Y finalmente, sé tú. Mantén tus principios y conecta con tu esencia interior. Pero si sientes que te has distanciado de tu ser interior, aquí te presento realmente claves para reencender esta conexión. Vamos allá, te las voy a compartir. Detente y disfruta del silencio. Resérvate al menos cinco minutos diario para sumergirte en tu propio universo. Encuentra un rincón tranquilo, ya sea en la casa, el jardín, en el parque o en el trabajo. Presta atención a las señales corporales. Respira profundamente y alivia esas tensiones y pregunta a tu cuerpo cómo se siente. Tal vez esté pidiendo descanso o un tipo específico de alimento. Agradece a tu cuerpo por permitirte cumplir con tus obligaciones diarias y reflexiona sobre qué necesitas para sentirte mucho mejor. Reconoce tus emociones sin juzgar. Al reconectar podrías realmente sentirte inicialmente peor debido a emociones reprimidas. Pero reconoce esas emociones. Libera tensiones mediante ejercicios o técnicas de relajación. Lleva un diario de tu proceso interior. Este aprendizaje a mí debe ser un regalo porque no es una tarea. Analiza lo que sucede en tu ser, escucha una llamada interna y permite que las respuestas surjan totalmente y naturalmente. Gestiona tu tiempo. Tu rutina absorbe. Y el tiempo libre suele realmente dedicar a evadir. Aparta un espacio en tu agenda para conectarte contigo mismo, ya sea a través de meditación, yoga o escribir un diario. Otro punto sigue tu intuición, escucha tu intuición, esa voz interna que a veces nos guía hacia el bienestar. Pero aprende a reconocerla y confía en sus sabias indicaciones. Guíate por tus experiencias. No permitas que las experiencias ajenas dicten tu camino. Entonces, agradece los consejos, pero confía en tus propias vivencias. Permítete equivocarte para crecer sabiamente. No temas ser auténtico. La autenticidad realmente es clave. Aunque puedas recibir críticas, vive según tu esencia. Que no te dé pena ser tú. Siente amor y respeto por tu proceso, extendiéndolo a los demás. Y despídete del ego. Analiza las creencias y patrones impuestos desde tu infancia. Entonces, reconoce y elimina aquellos que te mantienen estancado por varios tiempos. Olvídalos totalmente. Adéntrate en un estilo de vida libre y auténtico. Y simplemente. Entonces, en este encuentro, realmente he sido un libro abierto de muchos pensamientos. Te he compartido muchas de mis cosas más sagradas, íntimas, por decirlo de esta manera. Que ahora debes de realizar tú mismo y hacerlos sagrados. Para ser parte de esta cultura ancestral. Para poderte ver dentro de este camino de almas universales. Entonces, recuerda que eres parte de la naturaleza. Que la madre naturaleza es nuestra madre, por supuesto. Que la sabiduría maya ilumine tu camino. Entonces, ahora que hemos explorado juntos los misterios de la cosmovisión maya. Yo te invito a llevar contigo estos rayos de sabiduría en tu viaje diario. Recuerda, este viaje es tuyo. Y cada sugerencia en este canal es una guía para orientarte en tu camino cósmico. Si quieres realmente seguir en este camino. Dale like y suscríbete para que la luz de la cosmovisión maya ilumine cada paso que tomes. Hasta nuestro próximo encuentro estelar. Me despido en esta danza eterna. Pero nos encontraremos nuevamente en el próximo paseo cósmico. ¡Siao!